Si entonces yo creo que una de las cosas que tú tienes que conseguir cuando terminas Resident Evil 4 es toda la parte de municiones infinitas, armas secretas y más. Pues bueno, así como en el juego original en este mismo título tenemos esta misma opción, entonces no te preocupes que te voy a ayudar a conseguir todas y cada una de las armas con munición infinita. Entonces hay que sentarse sobre esto y un poco más, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Resident Evil 4 donde bueno, vamos a hablar acerca de todo esto para que tú puedas conseguir la mayor parte de las armas con munición infinita. Ahora, no te voy a mentir, si te va a costar algo conseguir todo esto ya que algunas cosas que necesitamos en este mismo pues requieren que tú puedas el juego en la dificultad más alta y con algunas condiciones. Ahora, empecemos hablando acerca de cuatro armas que tú puedes conseguir con munición infinita. La primera, el cuchillo. El cuchillo lo vas a poder conseguir con munición infinita al destrozar 16 estatuillas que tenemos alrededor de cada capítulo dentro del juego. Una por cada capítulo. Ahora, si tú quieres conseguir esta misma arma, te recomiendo mejor ir a ver mi último video que te subí que es este mismo porque bueno, ahí te enseño la ubicación de todas estas para que este video no dure una infinidad de tiempo. Ahora, la segunda arma que podemos conseguir con munición infinita es el lanzacohetes y déjame decirte que esta arma es brutal. Con esta arma vas a poder pasar rapidísimo el juego. Te va a ayudar a conseguir la calificación S en dificultad profesional y más. Y bueno, para conseguirla es muy muy sencillo que es lo único que tienes que hacer. Tienes que terminar el juego así como lo escuchaste. Solo tienes que terminar el juego e iniciar una nueva partida plus. Ahora, como te digo, si te va a costar algo conseguir este mismo lanzacohetes ya que bueno, te va a pedir que tú necesitas comprarlo por 2 millones de oro. Si vas a ir con el mercader y el mercader te lo va a enseñar ahí y te lo va a vender por 2 millones de oro. Pero déjame decirte que vale muchísimo la pena esta misma arma y como te digo, vas a poder destrozar a jefes de un solo balazo, destrozar enemigos con puro roquetazo. Solo vas a pasar muy muy rápido el juego con esta misma arma. Entonces te la recomiendo muchísimo. Ahora, pasemos a la siguiente arma que tú puedes conseguir dentro del juego con munición infinita que es la Chicago. Que a ver, es una ametralladora muy muy buena. Te la recomiendo al 100%. Y a ver, para conseguirla créeme que no es muy muy complicado. Y si tú utilizas el lanzacohetes que ya te mencioné la vas a poder conseguir de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Para conseguir la Chicago tienes que terminar la historia en dificultad profesional en menos de 7 horas. Y créeme que con el lanzacohetes infinito la vas a pasar hasta en 5 o 4 horas según qué tan rápido la puedas pasar. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando tú termines ya la historia del juego? Al instante en el menú principal te va a aparecer que ya obtuviste el desafío de este mismo y que ya puedes comprar esta misma arma. Ahora, únicamente tienes que ir a la tienda justamente donde están las skins y todo. Vas a encontrar esta misma arma y la vas a comprar por mil puntitos de desafíos que tenemos aquí dentro del juego. Ahora, ¿cómo vas a poder obtener esta misma arma dentro del juego? Únicamente tienes que ir a una máquina de escribir y en la parte de almacenamiento ya se va a encontrar la Chicago para que la puedas poner en tu inventario. Ahora, bueno, ¿cómo vas a conseguir la munición infinita de esta misma arma? No te lo niego, te va a costar un poquito de dinero porque eso es algo caro. ¿Y por qué? Porque hay dos formas. Uno es mejorar el arma hasta el máximo para que así te desbloquee el perk de hasta abajo con el cual vas a poder tener munición infinita dentro de esta misma arma o la otra es utilizar las piedritas de color rosa que tenemos dentro del juego y comprar un ticket para mejora de arma. Cualquiera de estas dos te va a funcionar para que tú actives esto en esta misma arma y con ello puedas obtener munición infinita. Pero créeme que vale muchísimo la pena porque puedes destrozar todo por tu camino con esta misma arma. Y bueno, con esto ya te mencioné tres armas que tú vas a poder conseguir con munición infinita. Ahora nos falta una más. Una más que es el cañón de mano. Ahora, no te lo niego. El cañón de mano sí va a ser algo muy complicado de conseguir por el simple hecho de que para conseguir esta misma arma en principio tienes que terminar el juego pero sin modo New Game Plus y lo tienes que terminar en modo profesional. Aparte, todo esto tienes prohibido utilizar cualquiera de las armas bonus que son tanto el cuchillo primario o la Chicago en tu playthrough alrededor de este mismo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando termines este mismo playthrough y sobrevivas a la dificultad profesional y todos los retos que tiene que créeme que son un pequeño dolor de cabeza? Pues bueno, te va a aparecer la misma pantalla como en la Chicago de que ya tienes esta misma arma y mismo caso, tienes que ir a la tienda la puedes comprar por mil puntitos y para obtenerla dentro del juego únicamente vamos a cualquier máquina de escribir vamos a la parte de almacenamiento y ahí se va a encontrar el cañón de mano. Ahora, para conseguirle la munición infinita mismo caso, tienes que mejorarla hasta el máximo y bueno, para mejorarla hasta el máximo te costará alrededor de unos 540 mil de oro o bueno, puedes utilizar el otro método utilizar el ticket con estas mismas piedritas rosas para así obtener la munición infinita de esta misma arma. Ahora, créeme que vale muchísimo la pena porque puedes destrozar todo por tu camino de un balazo puedes matar a muchísimos enemigos es muy parecido a lo que es el Rocket Launcher entonces bueno, que puedas tener la combinación de diferentes armas con munición infinita créeme que va a ser un poco más divertida tu experiencia dentro del juego. Pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le hacen el botón de suscribir le haz like en el video activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno, continuamos con toda la información. Y bueno, por último el último tip que te traigo para que puedas conseguir munición infinita es mediante un accesorio que le podemos equipar a Leon, muchachos que bueno, en sí no es un accesorio es un skin que son unas orejitas de gato así como lo escuchas unas orejitas de gato van a hacer que tengas munición infinita en todas y cada una de las armas a excepción de algunas que te voy a mencionar ahorita. Ahora, ¿cómo vamos a poder conseguir estas orejas de gato? Punto número uno tienes que completar el juego no en modo New Game Plus en dificultad profesional con calificación S+. Ahora, ¿qué significa calificación S+,? Que tienes que pasar el juego en menos de 5 horas y media y con menos de 15 guardados entonces sí está un poquito complicado como lo ves pero créeme que la recompensa vale muchísimo la pena ya que bueno, munición infinita para la mayor parte de las armas. Ahora, una vez que tú termines este mismo reto ¿cómo vas a poder activar las orejas de gato? Al instante va a aparecer esta misma imagen donde bueno, tú ya completaste este mismo reto y también tienes que ir a la tienda de skins y vas a poder obtener estas mismas orejas de gato por este precio en la tienda de desafíos. Ahora, para activarlas únicamente te vas a ir a la parte de extras y vas a ir a la parte de personalizar a tu personaje. Únicamente se las tienes que equipar a Leon y con eso ya vas a poder obtener la munición infinita en todos y cada uno de tus playthroughs. Ahora, como te dije van a haber algunas armas con las cuales tú no vas a poder utilizar este mismo perk de munición infinita y son algunas que tenemos en el juego. En principio, la pistola de dardos la pistola de dardos no entra dentro del efecto de estas mismas orejas de gato te va a gastar los mismos dardos que tú utilizas. También, el lanzacohetes normal no funciona con esta misma arma por lo tanto tenemos el lanzacohetes infinito se entiende por una parte de que no funciona ya que tienes dos diferentes tipos de armas y bueno, si no no tendría caso conseguir el lanzacohetes infinito por esa cantidad de oro. También, cualquier cuchillo que tú utilices dentro del juego no entra con este mismo efecto por el mismo caso de que tenemos el cuchillo primal que se puede volver un cuchillo infinito dentro del juego y por lo tanto estos cuchillos se van a poder romper no los vas a poder utilizar de forma correcta y parecido entonces ya sabes. Y también que otras armas no van a poder entrar dentro de este mismo efecto tanto el cañón de mano como la Chicago porque estas más tienen su propio efecto de munición infinita. Entonces, con esto ya tenemos por así decirlo todas las armas con munición infinita a excepción de la pistola de dardos y el lanzacohetes normalito. Si te das cuenta con esto yo creo que vas a poder pasar tranquilamente el juego hacer diferentes playthroughs con diferentes armas y hasta poder hacer el mítico run de puro cuchillo alrededor de todo el juego que a ver te invito porque si es algo muy divertido de realizar. Pero bueno, al final ponme ahí bajito en los comentarios que te pareció esta pequeña guía para que bueno puedas obtener todas las armas con munición infinita dentro del juego y le saques el mayor provecho. Quiero alertarte de escucharte ponlo ahí abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre el tío se añade tanto a las mejores guías noticias, reseñas todo lo que estoy sobre Resident Evil 4 y otros juegos dentro del canal que bueno, como siempre te invito a verlos. De igual forma te quiero invitar a mis hermanos directos tanto en YouTube como en Twitch cuando bueno lo estamos pasando muy muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día pasó un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales lo tienes abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo si allá abajito le hacen el botón de suscribir le das like en el video y bueno me comentas me comentas que te parecen las municiones infinitas en Resident Evil 4 sin nada más que decirte gracias mucho por ver este video y bueno hasta en el próximo ¡Vámonos!